Esta va a ser una semana bastante estable en cuanto a meteorología. Las previsiones indican unas temperaturas en torno a los 30 grados todos los días, con nubes y claros en los cielos y muy pocas probabilidades de que llueva. Si destacan, las rachas de viento más intensas hacia el final de la semana y el índice de radiación ultravioleta, que sigue en niveles muy altos. A primera hora de esta tarde alcanzamos los 29 grados, con suaves rachas de viento de dirección nordeste. El cielo estará prácticamente despejado y con pocas nubes. Y mañana se espera un panorama muy similar al de hoy, con un ligero descenso en la temperatura máxima y un refuerzo de las rachas de viento que no superarán en ningún caso los 15 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.